¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. El vídeo de hoy me hace especial ilusión ya que es para anunciaros de que tenemos merchandising oficial del canal. Os dejo ahí abajo un enlace, una tienda en la que cualquiera puede comprar cualquiera de estos productos en los que no solamente va a haber camisetas como por ejemplo esta con el logotipo de Faunindoor, sino que va a haber camisetas sobre animales, camisetas chulas, originales y que no las podéis encontrar en cualquier sitio, así que espero que os gusten mucho. Os dejo ahí unas imágenes para que veáis como algunos ejemplos de las camisetas que tenemos y es posible que alguna lo utilicemos en algún sorteo. Ahí tenéis la página con nuestra tienda oficial de Faunindoor y ahí podéis elegir las camisetas que queráis. De momento hay unos poquitos diseños solos, ya iré añadiendo más poco a poco. También hay bolsas, fundas para móviles, etcétera, pero sobre todo camisetas y sudaderas. Si quieres tener una camiseta diferente, especial y divertida, como esta por ejemplo de tu canal favorito, ya lo sabes, entra ahí en esa página y echar un ojo a todo lo que tenemos. A mí me gustaría que me dejarais alguna sugerencia sobre alguna camiseta que os gustaría que hiciese, sobre algún animal de los que tenemos en el canal o puede que incluso de algún otro. Aunque sobre todo la temática va a ser sobre animales de los que tenemos aquí. También frases originales, etcétera. Hay todo tipo de camisetas, también estas mismas camisetas, por ejemplo esta de color rojo, la podéis elegir en otros colores, azul, blanco, negro, etcétera. Y lo mismo con los demás modelos. Así que si quieres demostrar que eres un faunático, ya lo sabes, compra tu camiseta de Faunindoor. Eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, que os parezcan chulas las camisetas, ojalá a algunos os animéis a comprarlas y no tampoco pasa nada. Dejadme un like si es así, compartidlo, eso sí, para que llegue al mayor número de gente posible, por si a alguien les gusta. Dejadme vuestros comentarios ahí abajo, como os digo, con alguna sugerencia, con alguna camiseta más, o lo que sea. Y suscribiros si no lo estáis. ¡Un saludo! ¡Un saludo!